Yo, si, si, hazmer Cierro los ojos y me pongo a pensarte Como la primera vez que te vi Una sonrisa tartamuda salió de mi Pero quise ganarte Tenerte conmigo para siempre Es lo que deseaba Cada noche a Dios rogaba Para que amanecieras a un ladito en mi cama Te amo Oh sorpresa, ahora tengo a la mejor dama Que me regala su alegría, su simpatía Aún sigue cautivando a este loco romántico Que lo único que piensa es en ti Y sentir que puedo abrazarte Nunca imaginé, solo soñé Encontrar a la mujer de mi vida Pero que ese suceso se volviera verídico Es extraordinario Que se entere el vecindario de lo mucho que te amo Quiero vivir a tu lado Solo a tu lado Quiero vivir Quiero vivir a tu lado Solo a tu lado Quiero vivir Porque contigo sí Solo contigo Mis sueños se cumplimentan Y es que Tanta pasión me atrae Me hace sentir como Romeo y Julieta Pero con un final feliz Donde tú y yo Somos la pareja perfecta Tus pasos son mis pasos A donde vayas voy En donde estés estoy Pues por ti Doy hasta la vida Quiero tomarte a besos De esos que empalagan Digo De esos que enamoran Que me dejan todo tonto Que me hacen sentir un poeta Pues tus labios son el poema Que me gusta tanto recitar Nunca Pero nunca Te voy a dejar Quiero vivir a tu lado Solo a tu lado Quiero vivir Quiero vivir a tu lado Solo a tu lado Quiero vivir Mejor después la grabo Guiero